El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles de la decima quinta semana del tiempo ordinario. Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor alma mía y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. El rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso.